Para un actor, ser elegido para participar en una exitosa serie puede significar el más grande de los aciertos. Sin embargo, no lo fue para los actores de Glee, la serie de televisión y comedia musical estadounidense que comenzó su transmisión en el 2009. Dicen que una maldición recayó sobre el elenco, una maldición que ha traído tragedias, escándalos, fracasos e incluso la muerte para varios de los actores. Tres muertes por suicidio. Actores que decidieron poner fin a sus tormentosas vidas y batallas perdidas contra las adicciones. La hermana de una famosa actriz que antes de morir decidió revelar al mundo el bullying al que la sometió a causa de su sobrepeso. Escándalos sexuales e invasión a la intimidad sufrieron algunas estrellas de la exitosa serie. Accidentes inexplicables y enfermedades misteriosas que los marcaron para toda la vida. Demandas, agresiones físicas, violentas conductas y fuertes acusaciones que incluyeron posesión de pornografía infantil. Son algunas de las tragedias que han sufrido actores que gozaron de la fama en Glee. Una serie que por los sucesos acusan de ser objeto de una maldición. Soy Patricio Borghetti y esto es Maldiciones, el otro lado de la historia. Glee fue creada por Ryan Murphy, Brad Valchuk e Ian Brennan. La idea fue inspirada en la infancia de Murphy, ya que en el colegio interpretó el papel principal en todos los musicales. Uno de los mayores aciertos fue la elección del elenco. Murphy pensó que no era buena idea usar las tradicionales audiciones para televisión y en su lugar recorrió Broadway por tres meses, en donde encontró a Morrison, actor que ya había protagonizado el musical Hairspray. El personaje de Rachel Berry fue escrito especialmente para Leah Michelle, quien desde niña había participado en comedia musical en Broadway en grandes producciones como Los Miserables. Leah llevó en Glee la voz principal del coro. Otro de los actores que adquirió fama a partir de Glee es Chris Colfer, en el papel de Kurt Hummel. Colfer tenía 18 años cuando fue incitado a participar, a pesar de no tener experiencia profesional, pues solo había participado en proyectos escolares. Sin embargo, su personalidad extrovertida y divertida impresionó a Ryan Murphy. A partir de la segunda temporada, hubo 15 papeles principales. Matthew Morrison como el profesor Will Shoster, quien luego se convirtió en director del club Glee. James Lynch como Sue Sylvester, la directora del equipo de animadoras, la villana que no soporta al club. Jaima Mace como Emma Pillsbury, la orientadora vocacional enamorada, por cierto, del profesor Will, Mark Salling, que personificó Noah Puck Puckerman, el mejor amigo de Finn Hudson, interpretado por Corey Monteith, el capitán del equipo de fútbol que representaba la voz masculina del club Glee. En un principio, durante las dos primeras temporadas, Glee alcanzó un éxito avasallador. Sin embargo, a partir de la tercera temporada, sus niveles de audiencia sufrieron una caída de 11 millones de espectadores que le seguían, bajaron a 7 y luego hasta 2 millones en sus dos últimas temporadas, por lo que en 2015 se despidió de la pantalla. No obstante, lo peor fue la leyenda que se creó a su alrededor, la que dice que a una maldición le cubrió de tragedias, escándalos y muerte, no solo a los actores, sino también al equipo de producción, uno de ellos, Nancy Modes, asistente que planeaba su boda para mayo del año en que murió. Beca Tobin fue otra víctima de la maldición de Glee, que dice que el elenco y producción de la misa sufrirán tragedias imposibles de evitar. Hace algunas semanas, circuló en redes sociales el rumor de que la actriz Beca Tobin había muerto. Por fortuna, se trató de una falsa alarma, pero quienes urdieron el plan de iniciar su difusión fueron mucho más lejos al crear una página de Facebook que rápidamente consiguió un millón de likes. Habría sido una desgracia que lamentar, una triste noticia que se sumaría a la tragedia que en años pasados la actriz de Glee tuvo que enfrentar públicamente. Beca Tobin vivió su infancia en Atlanta, Georgia, años que no fueron precisamente felices luego de ser transferida de la Escuela de Artes de Teatro a una escuela pública donde fue objeto de bullying constante. El 10 de julio de 2014, una recamarera halló el cuerpo sin vida de Matt Bendick de 35 años, novio de la actriz Beca Tobin. Matt se encontraba muerto en el interior de la habitación que ocupaba en un hotel de Filadelfia a donde había viajado con Beca para hacer algunos negocios. La noche anterior al funesto día, Matt y Beca salieron con amigos y se dijo que volvieron juntos a la habitación. Sin embargo, nunca se supo dónde estaba ella en el momento en que la empleada del hotel encontró el cuerpo de su novio y tampoco se dio a conocer la causa oficial del deceso, pues según el reporte policial, no había índices de drogas, medicamentos ni alcohol en su organismo. En 2018, el nombre de Beca fue titular de otro escándalo, pues se hicieron públicas fotografías íntimas supuestamente robadas de su celular, situación que fue sometida a investigación de la policía, aunque la actriz prefirió tomar con humor y con tranquilidad la invasión a su privacidad. Heather Morris, quien interpretó a Brittany Pierce en Glee, también fue víctima de los hackers. Robaron información de su teléfono celular para difundir fotografías en donde aparece con posturas eróticas en ropa interior y desnuda que la actriz reconoció haberse tomado. Cabe recordar que la muerte de Matt, novio de Beca Tobin, se produjo dos días antes de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Corey Monteith, también encontrado muerto en una habitación de hotel. En 2013, Corey Monteith parecía estar en la plenitud de su vida. tenía una exitosa carrera en la serie Glee y también gozaba de un bonito noviazgo con la actriz de la misma, Lea Michelle. La relación entre Corey y Lea comenzó con un deseo de los fans por ver juntos a la pareja sensación de la serie. Se dice que en julio de ese mismo año, Lea esperaba que Corey regresara de sus vacaciones en Vancouver porque se irían a vivir juntos a un departamento en Los Ángeles, pero Corey no volvería. El 6 de julio, el actor viajó a Vancouver y a bordo del avión grabó el siguiente mensaje para una fan. Luego de este noble gesto, ese mismo día, Corey Monteith llegó a hospedarse en el hotel Fairmont Pacific Rim. En recepción, dijo que dejaría la habitación el sábado 13 de julio, por lo que llegada la fecha por la mañana, el personal del hotel se mostró extrañado de que el actor no saliera de su cuarto para registrar su salida. Llamaron a su puerta con insistencia y al no obtener respuesta, ingresaron encontrando su cuerpo sin vida. Corey Monteith, protagonista de la serie, fue otra víctima de la supuesta maldición que ha aquejado a toda la producción. El actor no pudo vencer a las adicciones, tal como lo reveló el informe forense. La noche anterior a que el cuerpo de Corey Monteith fuera encontrado, empleados del hotel testifican que salió con amigos y las cámaras de seguridad captaron que el actor volvió solo a la habitación por la madrugada. Al momento del macabro hallazgo, Corey tenía varias horas de haber fallecido y su cuerpo no presentaba señales de violencia. Por lo que de inmediato... Y creo que en un momento, puedes elegir de fallar de esto o puedes elegir de esto, y eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo de mi mejor para él, porque sé que es lo que él le gustaría, y para poder hacer mi mejor y para, ya sabes, hacer algo positivo para donde voy a ir en el resto de mi vida. La gran fans del mundo, y... quiero dedicarse este award a Corey. Para todos ustedes que admiro y admiro a Corey como yo, yo prometo que con su amor nos vamos a hacer esto juntos. Él fue muy especial para mí y también para el mundo, y nosotros fuimos muy lucky a ver su increíble talento, su hermoso rostro, y su hermoso, 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 hermoso. En mayo del siguiente año, Leah compartió en redes sociales una tierna fotografía para felicitar a Corey el día que hubiera cumplido 32 años de edad. A pesar de la tristeza, Leah Michelle decidió salir de la depresión e inició una relación amorosa con Matthew Paez, a quien conoció mientras rodaba su videoclip On My Way. Pero justo cuando la vida parecía sonreírle nuevamente, salió a la luz un escándalo cuyo único objetivo era ensuciar el recuerdo de Corey Monteith. Circuló un video de no más de tres minutos de duración en el que aparece un joven muy parecido a Monteith en una situación comprometedora con otro hombre, lo que intentó poner en duda la orientación sexual del fallecido actor. Lo anterior causó indignación, principalmente a sus seguidores que, por supuesto, lo consideraron falso y una falta de respeto absoluta a su memoria y a su corto pero inolvidable paso por esta vida. En 2018, otra tragedia empañó el nombre de la serie Glee. Mark Saling, el actor que interpretó fue hallado sin vida a los 35 años de edad. Saling se había ahorcado semanas antes de recibir su condena por posesión de pornografía infantil. y la maldición de Glee no termina. Otra de las actrices fue víctima de una enfermedad que le dejó un aparatoso accidente dentro de los sets de filmación. Estás viendo maldiciones, el otro lado de la historia. La actriz y cantante Kristen Chenoweth que interpretara a April Rhodes en la serie Glee se vio obligada a ingresar de emergencia en el centro médico Cedar Sinaí de Los Ángeles, California. La actriz sufría de parálisis en uno de sus brazos, hormigueo y entumecimiento, complicaciones que los médicos en aquel momento calificaron como una misteriosa enfermedad. Aunque tiempo después se confirmó el diagnóstico con el que tendría que vivir por el resto de sus días. En 2012 Christine Chenoweth sufrió un grave accidente en el set donde se grababa la serie de televisión de abogados The Good Wife apenas tres años antes de protagonizar por cinco episodios la serie Glee. Tinnitus, pérdida de la audición y la sensación de que el oído está congestionado, lo que ha tenido que controlar con medicamentos, aunque la causa es aún desconocida. En 2013, Mark Salling fue denunciado por una mujer de nombre Rosanne Gorcella, ex conejita de la revista para caballeros, que aseguró haber comenzado una relación con él en septiembre de 2010. Para marzo del siguiente año, tuvieron relaciones sexuales, acto que según Gorcella fue consentido. sin embargo, el actor ocupó su fuerza física para tener sexo sin protección. Según la mujer, en repetidas ocasiones le pidió al actor que usara preservativo, pero él continuó, sin importarle su petición. Semanas más tarde, volvió a casa de Salling para pedirle que acudieran a una revisión médica para asegurarse que la relación no hubiera dejado una enfermedad y lo encontró en la cama con otra mujer. A pesar de haberlo sorprendido, según Gorcella, el actor la golpeó hasta dejarla tirada en el piso. Luego de darse a conocer la denuncia, la representante de Mark Salling emitió un comunicado negando las acusaciones de Gorcella, diciendo que se trataba de una mujer que solo quería colgarse de la fama y el caso fue archivado luego de pagarle a Gorcella 2.7 millones de dólares por el daño. Otra acusación similar recayó sobre el actor en 2016. Una mujer cuya identidad se desconoce alegó que la forzó a mantener relaciones sexuales después de que ella le dijo que necesitaba tiempo, pues era su primera vez. Además, el actor le contagió de enfermedades venéreas por su promiscua conducta, pero a falta de pruebas la causa fue desestimada. Sin embargo, nadie podría parar el escándalo en el que se vio envuelto Salling, el símbolo sexual de la serie Glee, el mismo que terminó con su muerte. solo Dios podrá juzgar. Soy Patricio Borghetti y esto fue Maldiciones, el otro lado de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!